Hola, mi nombre es Elquilla Topa, soy de Peñón Blanco. Este lugar lo vamos a ocupar para nuestro Centro de Poder Jovem. Por acá vamos a tener la zona interactiva para nuestros muchachos. Aquí se va a la zona 360 y por acá tendremos la zona SIC, donde los muchachos van a poder entrar en internet y en este área. De este lado, contamos con el baño. Yo creo que esta casa está muy bien adecuada para darla para los jóvenes del municipio. Esperemos que se encuentre en este proyecto. Gracias.